Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Bueno, hoy sí es de chisme, chisme, chisme. Hoy os voy a contar, os voy a explicar. Bueno, primero, te invito a que te suscribas al canal, a que me sigas en mis redes sociales. En la descripción del vídeo tienes toda esa información y voy a entrarle al chisme ahí ya con todo, porque si nos va a hacer largo y no quiero sacar largo. Bueno, voy a dejar de, por el momento, voy a dejar de tener cremas coreanas. De hecho, ya se me han acabado. Afortunadamente, gracias a Dios, ya nada más me quedan algunas cositas de maquillaje que pronto se van a vender también. Bueno, hay varios motivos del por qué yo no voy a seguir comprando cremas coreanas con este importador y voy a buscar otro, pero eso es algo que lleva su tiempo. O sea, no es tan rápido de decir, venga, vamos a llegar y lo encontramos tan poco, porque importadores hay muchos, proveedores hay muchos, buenos ya no tanto y yo quiero un, pues, bueno, uno que tenga la calidad a la que vendo, quiero decir, ¿no? Entonces, dicho esto, el primer motivo del por qué ya no les voy a seguir comprando es porque resulta de que no están llegando los contenedores. Y los que están llegando, están llegando muy tarde. Es decir, si antes un contenedor de producto de lo que fuese, de la empresa que fuese, del país que fuese, tardaba 30 días en llegar a México o en llegar a las tiendas como tal en México, ahora están tardando 6 meses. Entonces, pues, eso es un problema, como comprenderéis. Por otro lado, en el canal de blogs, que ya no estoy subiendo blogs, también lo sabéis, pero bueno, en el canal de blogs ya expliqué qué fue lo que me pasó con la persona con la que yo hablaba directamente de la empresa, ¿no? ¿Y qué fue lo que me pasó? Que yo hice una compra de un producto, bueno, hice una compra de varios productos, ¿no? Pero quería comprar un producto que tenía el 50% de descuento. Pero ella no me aplicó el 50%, ella me aplicó el descuento que a mí me aplica normal. Entonces, yo a ella le hice ver que yo me estaba, o sea, que yo estaba viendo que ella me estaba cobrando, pues, de más, ¿no? O sea, que me faltaba descuento. Y ella se hizo la tonta. Y me dice, yo tenía pensado comprar, no me acuerdo si eran 12 o 24, pero bueno, tenía pensado comprar bastante porque me interesaba comprar bastante porque tenía muy buen descuento. Y eso, como es una cosa que si no se abre o no se echa a perder, no hay problema. Y aparte yo, todas las cremas y todos los desmaquillantes y todo eso, yo los tengo, los tenía, perdón, en una nevera o en un refrigerador a una temperatura adecuada para las cremas para que duren más. Entonces me iban a durar muchísimo más, sin problema. Bueno, ella se hizo la que no y me dice, en un principio le dije 6 y me dijo, el descuento, pues el mismo. Le dije, ¿cómo? Pero si tú me, pero si yo he visto que eso estaba, no le dije más barato, le dije, pero, ¿estás segura? Es que no me acuerdo cómo fue que se lo dije, pero bueno, el caso es que yo le hice ver a ella que eso estaba más barato. Y me dice, pero, si me compras 10 o más, te hago el 50. Y claro, yo me quedé así, pensando, digo, bueno, pues, me está robando porque ella es consciente al 100% de que ese producto ya tiene el 50, pero lo que quiere es ganar más dinero. Dije, pues, te equivocas. Y entonces, es que no me acuerdo si compré dos o tres. Creo que compré dos. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Ponme dos. Y me dice, pero no quería seis. Digo, no, quiero dos. Digo, porque por este descuento, pues, es el que tiene. Y le dije, ¿estás segura? Ay, que dale, compro. Yo me encabroné mucho, 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 pero si habéis visto el blog, ya sabéis que me enfadé muchísimo. Entonces, yo dejé de comprar. Pasaron tres, cuatro meses y en el mes de noviembre yo les vuelvo a comprar porque ya no tenía producto. Y la realidad es que no les iba a comprar más, pero claro. Cuando las clientas, Sonia, ¿tienes crema de caviar? No. ¿Cuándo traes? Y yo, no sé. Sonia, ¿tienes la crema de cactus? Y yo, no. ¿Cuándo traes? Y yo, no sé. Sonia, ¿tienes? Y yo, no. ¿Cuándo? No sé. Dije, Sonia, vuelvo a comprar. Mira, bájate los pantalones y vuelvo a comprar. Y eso fue lo que hice. Vuelvo a comprar. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. Con el mismo producto, exactamente lo mismo. Entonces, la persona que me atendió, que ya no era ella, era otra, le digo, oye, fíjate, pasó esto hace tres meses. Entonces, este producto sigue teniendo el 50%. Tú me vas a decir, Sonia, ¿por qué tú sabes que ese producto tiene el 50%? Bueno, nosotros, los clientes de ellos, normalmente las empresas suelen tener dos tipos de web. La web normal y la intranet. ¿Qué es la intranet? Para quien no lo sepa, es una web interna de la empresa. Entonces, en esa intranet, ellos, a los clientes, lo que hacen es que suben como pequeñas promociones y aparte de eso, ellos te envían por WhatsApp en un grupo donde ellos te meten, o sea, cuando tú empiezas a comprarles a ellos, ellos te meten a ti como cliente individual en un grupo donde está el asesor o el vendedor, o el asesor que te va a atender y el vendedor y aparte está esta niña que es como la que siempre me ha atendido, que ella es coreana, ella es como la jefa de todos ellos y por encima de ella están los dueños, que son dos y están dentro de ese chat. Todos los clientes tienen su chat privado, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, le digo a la persona que me atiende, digo, oye, digo, es que fíjate que la otra vez pasó esto y ya no va a volver a pasar porque este producto tiene el 50% porque me me va a hablar con fulana de tal, ok, va a hablar con ella y le dice, dile a Sonia que si quiere este producto, ese es el descuento que hay y si no, pues que lo compren en la intranet. Entonces, yo les digo a ellos, ay, perdón, es que me estoy quedando sin batería, yo les digo a ellos, digo, pero es que he intentado comprarlo en la intranet y el producto está bloqueado. Ah, bueno, pues entonces tiene que ser aquí, lo vuelvo a comprar más caro. Para todo esto, bueno, el producto me tenía que llegar al día siguiente, me llegó dos días después, yo me enfadé mucho y no solo porque me llegó dos días después, sino porque me avisaron, daros cuenta que a mí me tenía que llegar un lunes y el lunes por la noche, a las 8 de la noche, me llaman, o a las 9, no me acuerdo, me llaman y me dicen, oye, Sonia, tu producto sale mañana, por consiguiente me llegaba dos días después. Y yo dije, ¿cómo? Entonces me enfadé, pero a un nivel importante y estaba reflejado en el chat, claro está, ¿no? Me llega el producto a los dos días después y cuando abro la caja, me doy cuenta que hay cajas de cremas que no traen su caja, o sea, llega lo que es el bote solo, claro, ya monté en cólera, os tengo que decir. Ahí ya sí, le hablé al dueño, le expliqué, le dije, oye, ¿qué es? Hola, Sonia, ¿cómo estás? Digo, mal, embutada, encabronada. ¿Pasa esto? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? ¿Cómo puede ser el servicio que nos estás dando? Y además, un producto que tiene el 50% que me lo estén dando a esto y que además la tipa diga, no, 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 es que es lo que hay, no hay de otra. Y no es la primera vez, ya es la segunda, bueno, hasta lo que se iba a morir. Y aquí el pobre hombre no sabía ni cómo. Os lo simplifico mucho, evidentemente tuvimos una conversación de dos horas por teléfono, os imaginaréis, os imaginaréis todo lo que le dije. Bueno, entonces eso fue una acción que a mí no me gustó, la acción de él tampoco me gustó porque yo esperaba una solución, pero él la solución se la dio a su empresa, no a mí. Entonces yo le dije, a mí me parece muy bien que tú le des una solución a tu empresa porque es lo que tienes que hacer. Pero ¿quién es? ¿Quién son las personas que están manteniendo tu empresa? ¿Tus trabajadores o tus clientes? No, mis clientes. ¿Qué solución me vas a dar? Sonia, no te entiendo. Digo, a ver, las cremas, tres cremas me han llegado sin caja. Entonces, ¿qué solución me vas a dar? ¿Me vas a enviar las cajas? ¿Me vas a dar un descuento? ¿Me vas a aplicar el descuento de esto que he comprado que no me lo han dado? ¿Me has llegado dos días después? ¿Me has hecho perder dinero? ¿Retrasar mis ventas? ¿Cómo me vas a bonificar eso? Yo supo que decirme, para no haceros la cosa larga, es que ni siquiera me lo soluciono. Lo único que salía por la boca de él es, te pido una disculpa, discúlpame, espero que no sigas comprando, discúlpame, espero que no sigas, perdí un robot, yo creo que se bloqueó el chico. Entonces, esos son los motivos del por qué. Miran, no quiero decir que no les voy a volver a comprar, porque ya sabéis que antes uno dice no y antes va y se ahoga en el vaso. Entonces, no lo quiero decir, pero lo más probable es que ya no les vaya a comprar a ellos. Por eso no voy a tener cremas por el momento, probablemente por un largo tiempo, hasta que encuentre otro importador que tenga la calidad que ellos traen o superior, ¿vale? Después, la persona que a mí me lo recomendó, hablo con ella por otras cuestiones, porque ella tiene otros negocios, yo también a ella le compro otras cosas, entonces le dije, oye, por cierto, tal, me ha pasado esto. Y me dice, fíjate, Sonia, dice que yo hablé con ella el otro día, o sea, con la que siempre hablábamos, que de hecho ella está enrollada con uno de los dueños, pero le va a durar poco el gusto, digo yo. Entonces, bueno, por cositas que sé, claro, que no vamos a contar aquí, porque eso ya no es cosa mía, eso ya es cosa de otras personas. Entonces, me dice, Sonia, dice que es que ahora, para que nos apliquen el descuento que nos estaban aplicando, antes tú comprabas, como digo, 100 dólares y te aplicaban ese descuento, pero ahora resulta que no. Ahora que si tú quieres ese descuento son 500 dólares. Yo dije, ¿qué? Me dice, sí. Digo, pero ¿cómo vamos a comprar 500 dólares si no tienen ni la idea de los productos que están vendiendo? Dice, pues así las cosas, Sonia y yo. Pues estamos mal, algo no, algo no, o sea, estamos mal, estamos mal, la verdad. Así que bueno, así el chisme, así están las cosas, ya por ese motivo no voy a estar vendiendo producto facial coreano por el momento, así que me tocará ir a comprar. Aunque como digo, Misha también tiene el mismo problema, no les están llegando los containers, están teniendo falta de producto, pero bueno, espero, a ver, pues a ver qué cremas voy a estar comprando, no sé, ya veré, a ver qué pasa. Bueno, hasta aquí el video, espero te haya gustado el chisme y nos vemos la próxima semana. Bye.